Bienvenidos a este espacio informativo de CECOVA Televisión en el que repasamos todo lo acontecido durante este mes de julio en torno a la profesión enfermera. Enfermería ha seguido realizando congresos como el que pretende liderar a la enfermería y las profesionales de enfermería para liderar un cambio, o también el de enfermería quirúrgica, con el que se sigue reclamando la especialidad en este ámbito. Si quieres conocer más detalles, quédate después del sumario. La vimos iniciando el primer EIR de Enfermería Pediátrica en Manises y ahora volvemos a hablar con ella a su fin. Esta ha sido la experiencia de la pionera de la especialidad en la Comunidad Valenciana. Gracias a las enfermeras del departamento, muchos pacientes con vitíligo pueden recuperar su autoestima gracias al taller de maquillaje que ofreció el Hospital Doctor Balmis a los pacientes que lo sufren. La vida en los pueblos pequeños tiene algunas particularidades que se desconocen en ciudades. Un ejemplo también es el servicio de enfermería que recorre pequeños pueblos de una comarca o varias para cuidar de la salud de los más vulnerables. El Hospital Doctor Balmis de Alicante ha realizado un curso de automaquillaje para vitíligo, una formación que los pacientes venían demandando desde hacía tiempo y que les enseña a cubrir las zonas despigmentadas. El Servicio de Dermatología del Hospital General de Alicante ha organizado el taller automaquillaje para el vitíligo, una formación demandada por los pacientes en el que se ha explicado técnicas sencillas y efectivas de cobertura de zonas despigmentadas. Nosotros atendemos en la consulta de dermatología a pacientes que tienen vitíligo y les administramos una terapia que es la fototerapia, la fototerapia de luz ultravioleta B de banda estrecha y tiene bastantes buenos resultados. Los pacientes nos preguntaban además qué podían hacer para camuflar aquellas zonas, fundamentalmente zonas visibles para ocasiones especiales y entonces decidimos plantearles un curso de maquillaje para camuflar las zonas de hipopigmentación por el vitíligo. Unas técnicas que no solo mejoran al aspecto de la piel, sino también la autoestima de los pacientes. Ahora que llegan fechas señaladas como las hogueras, que dan inicio al verano, nos acostumbramos a llevar menos ropa, no llevamos la mascarilla, pues claro, esto le mejora la autoestima y con ello la calidad de vida de nuestros pacientes. Un 2% de la población mundial padece vitíligo, una enfermedad que en un 30% de los casos se manifiesta desde la infancia y que actualmente se trata con fototerapia. Con la celebración de este taller, la Unidad de Dermatología del Hospital General Dr. Balmis de Alicante recupera unas formaciones presenciales que hubieron de interrumpirse por la pandemia y que complementan el tratamiento médico de los pacientes. A principio de mes se celebró el segundo Congreso ADN en Enfermero, en el que hubo una apuesta en común para motivar el impulso hacia el cambio, hacia la consecución del liderazgo enfermero en distintas áreas, como por ejemplo en gestión. La localidad alicantina de Bene y Sama acogió el segundo Congreso de ADN Enfermero, que lleva como título Enfermeras, Líderes en Cuidados Avanzados y Vacunación. La reunión tiene por objetivo la apuesta en común entre profesionales de la enfermería y sobre todo un impulso para tomar las riendas en el liderazgo enfermero. Los congresos y la asistencia, sobre todo en una profesión cubana nuestra, que está tan poco subvencionada, pues representa o demuestran el interés que tienen determinados profesionales por aprender, ponerse al día y sobre todo compartir experiencias y sabiduría. Queremos proteger nuestros espacios, nuestros espacios de cuidados, de atención a la población, a la comunidad, a la salud del entorno. Y queremos proteger esos espacios y seguir avanzando para cuidar mejor y para seguir manteniéndonos como líderes de cuidados. Un liderazgo a emprender desde cualquiera de las áreas de competencia de las enfermeras y enfermeros. Somos 330.000 enfermeras ahora mismo en el país. Tenemos que asumir nuestro liderazgo allá donde estemos, bien en la asistencia, bien en la investigación, en la docencia o en la gestión. Uno de los ámbitos desde el que se anima a capitanear equipos es en la docencia, ya que en este plano la disciplina ha cambiado en los últimos años. Nosotros durante muchos años hemos dependido de otras disciplinas a la hora de enseñar. Ahora tenemos nuestro propio cuerpo de profesorado y tenemos que ser líderes en esa docencia a los futuros enfermeros. Por lo tanto, el abanico es muy amplio, no solamente nos tenemos que fijar en un ámbito concreto solo de la gestión. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, realizó la conferencia inaugural y supuso un análisis particular y subjetivo sobre las reivindicaciones a enfermeras que se han quedado inertes en el cajón. Creo que llevamos más de 40 años hablando de lo mismo. Entonces he hecho un pequeño análisis de la evolución de la profesión en nuestro país y después de cuáles son los riesgos que corremos ante esa inmovilidad, inmovilismo que padecemos actualmente en la profesión. A pesar de ser el colectivo sanitario mayoritario en el país, la profesión se siente infravalorada y por ello congresos, como este, de ADN enfermero, con el que se pretende avanzar en los cuidados y cuyo principal objetivo es el bienestar de la sociedad. Seguro que la recuerdas, ella es la primera residente de la Especialidad de Enfermería Pediátrica en la Comunidad Valenciana. Ya han pasado dos años y está alcanzando el fin de su formación, por ello la futura especialista hace un balance de todo el conocimiento que ha adquirido. La experiencia está siendo muy buena, mejor de lo que imaginaba. No pensaba que la especialidad me fuera a gustar tanto. Desde la habilidad en comunicarme con el niño en cualquier edad, es muy importante saber expresar lo que le vas a poder hacer al niño y que te entienda. Técnicas de enfermería, por supuesto, y la cercanía hacia el padre también. Cualquier enfermera que le gusten los niños y piensa que puede especializarse, que lo intente porque es una pasada poder aprender y tener esta oportunidad. Ha pasado por todas las áreas y, gracias a ello, es capaz de enfrentarse a cualquier situación. La verdad es que pasa por muchos servicios, desde intensivos, UCIs, prematuros, niños agudos, pasa por todo. Entonces, la visión es tan integral que vas a tener una residencia muy satisfecha, la verdad. La visión que tengo ahora del niño pediátrico es una visión muy integral. Entonces, pierdes como el miedo de enfrentarte a cualquier niño en cualquier etapa y en cualquier edad. Ser pionera de la formación en su especialidad y en un hospital como el de Manises, le ha permitido poder desarrollar todas las habilidades necesarias para realizar su trabajo de una forma integral. El poder formarte en un hospital comarcal como Manises también es importante porque aquí tiene mucho volumen de niños y viene cualquier tipo de enfermedad y cualquier tipo de patología que puedes ver en otros hospitales, pero aquí lo tienes todo un poco más concentrado. Poder iniciar esta especialidad tanto en la Comunidad Valenciana como en este hospital, pues la verdad es que estoy orgullosa. Miriam está finalizando el segundo y último año de su residencia, pero detrás de ella llegan más promociones de nuevas enfermeras pediátricas. Por ello, la primera residente en la especialidad aconseja buscar siempre la excelencia. Que sigamos luchando por mejorar incluso más la formación, porque al ser el primer año tienes cosas que se pueden mejorar. Entonces, la residente debe luchar también por mejorar esa formación y las carencias o poder potenciarlas. Entonces, el aconsejo es que siga cuidando a los seres pequeños que vayan a entrar y sigamos luchando por mejorar. Junto a la docencia, Miriam ha podido aprender junto a sus compañeras, pero también han sido estas las que han podido adquirir conocimientos a través de ella. Dar como una especie de esperanza también a las enfermeras con las que he estado, de que podemos especializarnos, de que se puede lograr el superar un EIR, el poder hacer la especialidad y también el que tener ella también una enfermera que ya es enfermera y a la misma vez está aprendiendo, yo creo que las enfermeras con las que he topado es como un aliciente para seguir enseñando lo mejor de cada una. Su futuro ahora es una incógnita, pero ella lo tiene claro. Voy a luchar sobre todo para adquirir un puesto de trabajo en el área de pediatría. La bolsa aquí en Valencia no funciona bien en pediatría, pero bueno, yo creo que luchando las que vayamos a salir por buscarnos un hueco en la pediatría yo creo que es primordial. Su satisfacción no solo se concentra en todo lo que ha aprendido y ha podido experimentar en esta primera residencia de enfermería pediátrica en la comunidad. Lo es, sobre todo, por la calidad de sus cuidados y la mejor asistencia hacia los más pequeños de la casa y futuras generaciones. El lema de la decimoctava jornada de la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana fue reactivando la enfermería quirúrgica. Después de dos años de pandemia en el que el encuentro no se hacía de manera presencial, esta vez cerca de 100 enfermeras y enfermeros se reunieron para actualizarse en este área especializada. Es una forma de unir a todas las enfermeras quirúrgicas en estos momentos de la comunidad valenciana para ponernos al día de todas, tanto técnicas como debates como el que hemos tenido ahora acerca de la formación y la necesaria especialidad. Temas relativos a los riesgos que sufrimos en la enfermería quirúrgica, no solamente el COVID, sino también otros que sufrimos dentro del quirófano, unos talleres presenciales y también hoy hemos debatido mesas de comunicaciones que la gente ha podido aportar los trabajos científicos que realiza. Hemos tenido una mesa redonda en la cual hemos hablado de las diferentes caras que a veces tiene la enfermería quirúrgica y también las cosas específicas que llegamos a hacer dentro de un quirófano. Una de las mesas de debate fue la actualidad y futuro de la enfermería quirúrgica en la que participó además Francisco Pareja, presidente del Colegio de Enfermería de Castellón y vocal del CECOBA. En el coloquio se enfatizaron las razones por las cuales el colectivo de enfermeras quirúrgicas reclaman una especialidad para esta rama. El paciente quirúrgico es un paciente crítico, es un paciente que puede necesitar de tratamientos adecuados, de cuidados específicos de enfermería y por tanto tiene el derecho a ser atendido por enfermeros que sean especialistas porque le están atendiendo médicos que son especialistas. La comunidad valenciana no tiene bolsa específica de quirófano. Entra una enfermera a trabajar en un quirófano, un quirófano de urgencias, que no ha estado nunca. Esa persona, esa enfermera, no puede garantizar la seguridad del paciente y es algo que tiene que ser bueno para todos porque antes o después todos vamos a entrar en un quirófano como pacientes. La necesidad de la creación de esta especialidad no es otra que la de prestar una mejor atención y cuidados a un paciente específico y con unas necesidades que requieren de mayor control. En un quirófano estamos al límite de la vida, por ello necesitamos enfermeras que sepan de lo que están haciendo. Aquí no vale un curso, un máster, algo así, sino una especialidad o una formación reglada y reglada en toda España. Si no tenemos esa complejidad con los políticos de que nos den esas competencias, los enfermeros sabremos mucho pero continuaremos sin tener competencias. Desde los últimos avances en curas, tecnologías y métodos, hasta el intercambio de opiniones sobre el contexto laboral por el que atraviesan tantas y tantos profesionales de la salud en este área. Temas que todos los asistentes a la jornada, celebrada en el Hospital General de Valencia, pudieron compartir y hacer bloque para aportar luz en este aspecto. Sara Icaroz es la enfermera escolar que está llevando a cabo el proyecto GELCI en el Colegio Diocesano Santiago Apóstol de Valencia, en El Cabañal. Es un proyecto mediante el cual se pretende educar en hábitos de salud, en hábitos saludables a los más pequeños y desde bien temprano. Más de diez años de experiencia acreditan a esta enfermera escolar en su labor educativa en salud. Sara Icaroz es la enfermera que encabeza el proyecto de enfermería escolar en el Colegio Parroquial Diocesano Santiago Apóstol del Cabañal, en Valencia, en el que participan también Provitas, el CECOBA y la dirección del centro. Es un proyecto multidisciplinar donde una parte es la enfermería escolar, otra parte es la nutrición, que está a cargo de una nutricionista, y otra parte es el ejercicio físico y lo lleva un técnico de deporte. El objetivo es mejorar en general la población de toda la comunidad escolar. A través de hábitos saludables fomentamos el deporte, la alimentación saludable, ergonomía, higiene... Nos parecía una figura muy, muy, muy interesante, sobre todo también por el trabajo que se realiza con las propias familias, familias que no se encuentran en la mejor situación socioeconómica, y luego, pues el alumnado, que en gran parte el alumnado tampoco tiene las mejores condiciones sociales. El equipo que forma parte del proyecto se reúne semanalmente para valorar y fijar objetivos. El principal, mejorar unos hábitos de nutrición que actualmente giran en torno a la comida basura y el exceso de ultraprocesados. También la higiene y un déficit en la motricidad ocasionada por el sedentarismo sostienen este proyecto de dos años vista. También es muy importante trabajar con las familias. Hacemos una escuela de madres, que es una vez a la semana, para que las familias y el colegio vayamos todos en la misma línea y poder trabajar todo lo que se trabaja aquí en el colegio, que se trabaje también desde casa. Entonces, bueno, ha tenido muy buena acogida por las madres, hacemos hábitos en cuanto a alimentación, higiene, bueno, un montón de cosas, pero vamos todos a la par de la mano, colegio y familias. Saray está haciendo un gran trabajo con las madres, con los padres y con los niños. En este centro educativo, las labores de la enfermera escolar no se limitan únicamente en la educación en salud o curas. La enfermedad hace un poco también de trabajadora social. Es como que busca recursos, pues bancos de alimentos, asistencia en odontopediatría de cosas que no son asumidas por la sanidad pública. Si son dientes de leche no se asisten, hay cosas que tienen que pagar. Y entonces lo que yo hago es buscar recursos para que estas familias, a través de la universidad, puedan hacerlo de manera gratuita. Una cosa que valoran mucho es el no tener que asistir al centro escolar, los padres, cada vez que hay un accidente. Simplemente lo atiendo yo y si no es una urgencia que tengan que ir al hospital, pues ellos evitan absentismo laboral y los niños absentismo escolar. La seguridad que te da y la tranquilidad de saber que hay una persona responsable a la hora de que pueda haber un imprevisto, un accidente, pues es muy buena. La enfermera escolar ofrece la función asistencial, la de prevención y promoción de la salud y la de ser una mediadora entre la familia, el centro y la salud. Una importante figura en los centros educativos por la que el CECOBA va a seguir luchando por implantar en todos los colegios. La primavera pasada acompañamos a la enfermera Paula Mateo durante una de sus atenciones. Era un día lluvioso, pero eso no cambia nada el hecho de que tenga que atender a los pacientes en sus hogares o residencias. Se trata de una de las tareas de esta enfermera que trabaja en lo que se conoce como dispersión rural. Yusena o Lucena del Cid, población de la provincia de Castellón con 1.308 habitantes según la última actualización demográfica. Es un pueblo pequeño, aunque lo son más los que tiene a su alrededor. Esta es la razón por la cual el centro de salud de Lucena del Cid tiene una dispersión geográfica de más de 40 kilómetros. Es una zona montañosa donde para casi todo hay que coger un coche bastante rato. Normalmente vamos a avisos que están en masías, que están lejos, las carreteras a veces son un poco inaccesibles. Con la dispersión que tenemos es la baza que tenemos aquí, sobre todo, pues que a lo mejor una cura te sale y tardas 20 minutos en llegar con el coche. Quizás lo más llamativo o lo más significativo, más la atenderla y luego volver. Hay días que hay más demanda, hay días que hay menos demanda. Intentamos ajustar las cosas para que se pueda hacer todo, pero hay días que viene todo muy junto. A lo mejor ahorita te hacen una analítica a 25 minutos de aquí y luego volver. Pues igual estás dos horas. Esta dispersión geográfica conduce a que la enfermera realice todo tipo de asistencias y curas y a un amplio abanico de edades. Desde pediatría, atiendes gente mayor, luego planificas dietas, atiendes urgencias. Es muy variado. Atiendes actividades programadas. Luego la actitud que hemos tenido ante el COVID también ha sido... Lo hemos hecho todos nosotros. Aquí no hay autocovid, no hay zonas de vacunación masiva. Aquí lo hemos hecho todo desde el centro. Normalmente las curas suelen ser aquí en el centro y también muchas veces a domicilio. Es un pueblo que altera una población relativamente envejecida. Hacemos muchos domicilios. Hacemos bastante. Hay días que hemos hecho ocho, nueve domicilios. Otros días que baja la actividad. Es un poco variado. La población llega a triplicarse en los meses de verano. Recipe turistas y trabajadores de otras zonas que pasan una larga estancia allí. Es entonces cuando las atenciones cambian. Normalmente población que viene de fuera, normalmente atendemos urgencias. Al no tener el cupo asignado aquí, normalmente se les atiende igual porque tienen sus centros. Población de otras comunidades que también atendemos, pero normalmente son urgencias generalmente o actividades puntuales. Luego posseguimientos de algunas curas también podemos hacer porque hay veces que vienen aquí y también van a estar tiempo, van a estar meses, viviendo aquí. A lo mejor tres o cuatro meses en verano están. Entonces durante tres o cuatro meses y que es verdad que aquí se les hace una atención más integral. Trabajar en una pedanía a 50 kilómetros de la ciudad y en los pequeños pueblos colindantes ha dado lugar a un teatro muy familiar de mucha confianza y cercanía, tanto de los pacientes como de la enfermera. La verdad que la población en general es muy agradecida en la zona del interior, muy comprensiva con los horarios, normalmente siempre lo han entendido. Si nos vamos a una urgencia, volvemos tarde, que ha pasado muchas veces, son muy comprensivos, la verdad que eso sí es una gozada. El trato familiar, el trato de todos los días que tenemos, te hace sentirte parte íntegra del pueblo. La labor de la enfermera es la misma que en cualquier centro de salud de atención primaria. La dispersión geográfica es lo que lo hace diferente, así como la relación con el paciente. Aún así, la vocación por la enfermería es la misma en su caso. Lo que más me gusta de mi trabajo, quizá la atención al paciente, quizá el poder asistir a alguien cuando de verdad le hace falta, aunque esté lejos, el que se sienta seguro en ese aspecto quizá es lo mejor. La distancia no es un problema para la enfermería cuando se trata de cuidar y asistir al paciente. La entrega que tienen las enfermeras en la misma situación que Paula es otra muestra más de cómo la salud de las personas está por encima de cualquier cosa. La consulta de dermatología en verano suele atender diversas patologías, pero sobre todo aquellas relacionadas con las quemaduras solares. Se tiende a pensar únicamente en esta atención, pero lo cierto es que la enfermera en este área realiza otro tipo de curas y atenciones. Hacemos muchas curas, hacemos muchas biopsias. En las biopsias yo soy personal un poco de apoyo del dermatólogo, digamos. Luego hacemos terapia fotodinámica, pues muchas veces educación para la salud con respecto a algunas patologías. El servicio de dermatología tiene la particularidad de tener muchas consultas a demandas y esto es lo que hace indispensable contar con una enfermera para dar apoyo al dermatólogo, educar en salud, así como aplicar técnicas propias de la profesional de enfermería. Es muy variable, tenemos consultas monográficas en las que se atienden patologías muy concretas, pues como la monográfica oncológica, la monográfica inflamatoria o la de hidradenitis, y luego tenemos consultas generales y consultas de cirugía menor, donde hacemos pequeñas técnicas. Además del ACNE, consulta recurrente del mes de septiembre, la enfermera de dermatología también controla la aparición de nevus y el seguimiento de los casos más sospechosos. Como la terapia fotodinámica, la luz de día, muchas veces hacemos las curas posquirúrgicas, curamos injertos, pues un poco de todo, digamos, según las necesidades del servicio en cada momento. A propósito de la estación en la que nos encontramos, la enfermera experta en dermatología hace un repaso sobre las precauciones a tener en cuenta en esta época del año en la que nos exponemos más al sol. No todo es el uso de cremas solares. La prevención abarca más cuidados. El seguimiento anual de aquellas personas que, o bien, tienen más de 50 nevus, de los que llamamos nosotros atípicos, que es prácticamente imposible objetivar que hayan cambiado o que hayan salido nuevos si no es mediante digitalización de las imágenes. Entonces tenemos el dermatoscopio digital que nos ayuda mucho en esta tarea. Y entonces, pues aquellas personas que también tienen antecedentes de cáncer cutáneo, tanto familiar como personal, o antecedentes de melanoma, son las personas que sí que deben llevar un seguimiento de los nevus. Entonces fijarse es interesante si estas lesiones cambian, si cambian de forma, de color, de tamaño, o tienen un encrecimiento muy rápido. Eso es lo que nos debe alertar para consultar con el dermatólogo de este tipo de lesiones. Hace hincapié en la importancia de sensibilizar a la población para que use el protector solar, ya que el daño que se produce en la infancia puede provocar graves consecuencias en la edad adulta. En este contexto también hay que prestar atención a unas pautas. Es muy importante hoy por hoy que los protectores solares también incluyan la protección UVA. Esa protección equivale más o menos a un tercio de la que indica el SPF, digamos, que es lo que recomienda Europa, que resista al agua, al sudor. A pesar de eso es importante la reaplicación del producto, la correcta aplicación del producto. En muchos de ellos nos indica que debemos agitar el producto para que se mezclen bien los componentes. Hay que fijarse en la caducidad y, sobre todo, tener en cuenta qué tipo de fotoprotector nos conviene a nosotros con nuestro tipo de piel. El cáncer de piel es el más frecuente en la población mundial. Por eso, desde enfermería se insiste en una buena educación en salud dermatológica. La promoción de la salud en la consulta de enfermería es básica, y sobre todo en esta, de dermatología, encargada de concienciar a las personas sobre los riesgos y peligros del sol. Y con esta noticia llegamos al final del informativo de este mes de julio. Ahora toca cuidarse y disfrutar del verano con salud. Nos vemos en agosto.